Desarrollo Humano Es el de la Virgen María que celebramos cada 8 de septiembre Y el otro es precisamente este, el de San Juan Bautista Que en palabras del Señor Jesús Entre los hijos nacido de mujer No hay ninguno más grande que Juan el Bautista Y aún así, él es el más pequeño en el reino de los cielos San Juan Bautista, pariente del Señor Jesús Hijo, obviamente, de la prima de la Virgen María de Santa Isabel Es uno de los personajes emblemáticos Que hace una especie de gosne entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Es el último de los profetas Y es el primero de los que podríamos llamar como discípulos del Señor Aunque no propiamente lo siguió Si reconoce a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y a los que lo siguen como discípulos suyos Como discípulos de San Juan Bautista Les dice que mejor lo sigan a él Juan Bautista se reconoce a sí mismo Como el que prepara los caminos Siguiendo y cumpliendo así la profecía Que existe en el Antiguo Testamento La voz que clama en el desierto Preparen el camino del Señor Según el profeta Isaías El profeta Juan Bautista Este hombre tan santo Tan bueno, tan noble Se distingue precisamente por su vida ascética Por su vida de sacrificio Ya que predica en el desierto Vive comiendo saltamontes y miel silvestre Y viste solamente piel de camello Es un hombre que marca precisamente la transición Entre las promesas del Señor Y la verificación de esas promesas Cuando ya se cumplen en la persona del Señor Él mismo reconoce Yo no soy el Mesías Yo no soy el que ustedes buscan Es él y apunta a Cristo Él es el Cordero de Dios Síganlo a él Él mismo se reconoce Como aquel Que abre las puertas Y prepara el camino Para la entrada del Salvador Somos nosotros también Los que podríamos imitar Nosotros su testimonio Porque esta forma de actuar De Juan Bautista Es para nosotros paradigmática Se convierte precisamente En un modelo No somos nosotros Los que tenemos que ocupar El lugar de Cristo No somos nosotros Los que actuando con pretensión Buscamos quedarnos Con lo que a Cristo le pertenece Celebrar el nacimiento De Juan Bautista Es celebrar El introducir El reino de Dios En nuestro mundo No para nosotros Sino precisamente para Dios Ojalá entonces Que contemplar A este varón Bueno Noble Justo Santo Sacrificado Mortificado Puede hacer en nosotros También una especie de click Y nos ayude Como aliciente Para buscar las cosas Del cielo Queridos hermanos Hoy que celebramos A San Juan Bautista Pongamos un buen propósito En nuestro corazón Hacer que Jesús Cada vez sea más grande En nuestra vida Que Dios los bendiga Cuídense mucho Desarrollo humano Desarrollo humano Desarrollo humano